¿Y a ti te ha dicho alguien que estás más buena que el pan? No. Pues te lo digo yo, ¿pasa algo? No. Ah, bueno, por eso. ¿Y qué? ¿La vieja te tiene en conserva o qué? No. ¿Tiene novio? No. ¿Y sales por ahí con chicos, además de ese de los casetes? Sí. Sí, no, sí, no. Tú no tienes mucha conversación, ¿verdad? No. Perdona, yo sé que fue una putada irme corriendo y dejarte allí con todo el mogollón. Pero de verdad, Betty, estaba como loco. Fue un palo muy grande para mí. Bueno, pibe, ya pasó todo. No te atormentes. Y además, estoy segura de que tu viejo te va a sacar pronto de aquí. ¿Pensás volver a Bilbao? No. Pues no hacen más hijos, mucho más. Total, que entre todos, hacemos el mundo otra vez. Esta alucinación, por llamarle de alguna forma, le habría encantado a un periodista que vino esta mañana porque quería hacerte unas preguntas. Está escribiendo un reportaje sobre la delincuencia juvenil para una revista. ¿Y salen muchas tías en pelotas en esa revista? Más bien, no. A mí una vez me quisieron coger para una revista de maricas para enseñar el rabo, pero pagaba muy poco. ¿Y qué vas a hacer para que te lo diga? ¿Emplear el mismo método que utilicéis en el cuartelillo? ¡Idiota! Te he dicho que nos dejaras solos. Vuelve inmediatamente a tu habitación. ¿Y tú? ¿Vas a decírmelo todo ahora o prefieres que vayamos a la comisaría? ¿Qué? ¿Me vas a llevar esposado? Si es necesario, te llevaré a punta de pistola. Si tienes cojones, dispara. Porque yo me voy a marchar de esta casa ahora mismo.